Y en los cabos salgan a bailar Con el bombollé piqueteado para escondillar A la vuelta con tu pareja Y en contiguita las de ser mujer Y ahora otra vuelta por la derecha Y a la música de tu cancha Y en paz y en penas a la redonda Y aunque te explotas siempre te quedas Escondido sin mi hotel Si quieres bailar Cuatro esquinas hay que cruzar Luego zapatear Esta es la danza de nuestro pago Mujeres y hombres se han de recupar 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 Y en paz y en penas a la iglesia Atrante y dota Mujeres y hombres se han de recupar 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 Leirando el festival como santiagueño Hombre de pago de sacerdos y lleno La moza más linda, ansiosa que espera Atájate que voy mi amor Con ganas de poder ser Tiene el corazón de invitar El alma y enamorar Se van arrimando Otros bailan y creer Comienza mucho a disfrutar Con ganas de poder bailar Y la fiesta será la más Con participan más A la vez de gato estoy Como santiagueño Una niña del lugar Soma Superboy En el escenario Se da nuestro envuelto Y toda esa alegría Bajo mi cielo Hay un viejo que está marchado Que se ponga y se ponga y se ponga en la cara Y no va a quedarnos mal La última vuelta para el gato alegre En el escenario En el escenario En el escenario Se va a quedarnos mal En el escenario La moza se gana igual Toreando su salarial Bailando este gato estoy Como santiagueño La moza se ponga y 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 se ponga.